La Navidad La gente se aleja, la simple sonando El choronjongo de la Navidad Toda la gente lo voy a cantar El choronjongo de los cebollos Toda la gente lo voy a cantar El choronjongo de la Navidad Con toda la gente lo voy a cantar A la graciosa fuimos a cantar Para alegrarle de la Navidad El choronjongo de la Navidad Toda la gente lo voy a cantar El choronjongo de la Navidad El choronjongo de la Navidad